en atraer capital, pero también ha sido acosada por disputas territoriales o ambientales. Esto en varias ocasiones donde están involucrados un sinnúmero de grupos de indígenas en nuestro país. Tal es el caso de un gasoducto de Yenova, en el noreste de México, que costó 400 millones de dólares. Para hablar del tema, saludo a Adam Williams, de Bloomberg News, quien realizó este reportaje. ¿Qué tal, Adam? Muy buenas tardes, pues sabemos que fuiste a esta comunidad ya aquí en Sonora, donde rompieron y extrajeron un segmento de alrededor de ocho metros del ducto de Sempra Energy y Yenova. ¿Qué observaste y qué dicen los miembros de la comunidad ya aquí sobre el proyecto? Hola, Susana, y muy buenas tardes. Sí, allá en Sonora fuimos a una comunidad que se llama Loma de Vacuum. Y allí, en Loma de Vacuum, no dieron su consentimiento para el ducto de Yenova. Entonces, allá, como puedes imaginar, están en contra del desarrollo del proyecto. Y como mencionaste, allá donde está el ducto, fueron al ducto, sacaron un pedazo de alrededor de ocho metros. En este momento, el proyecto está totalmente parado y no hay flujo de gas natural allí en el ducto, el ducto que se llama Guaymas, el oro de Yenova. Bien, y de acuerdo con la reforma energética, pues sabemos que la Secretaría de Energía tiene que conseguir el consentimiento por parte de las comunidades indígenas antes de comenzar la construcción de un proyecto como este. Entonces, ¿qué pasó en este caso? ¿Todas las comunidades ya aquí se estaban en desacuerdo con este proyecto? Muy buena pregunta, Susana. Este es un caso, pues, interesante. Interesante porque siete de las ocho comunidades ya aquí, allá en Sonora, sí dieron su consentimiento para el ducto. Entonces, la única comunidad que está en contra del proyecto es la comunidad de Loma de Vacuum. Entonces, cuando tenemos una situación así, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el proyecto o tenemos que buscar una ruta alterna? Entonces, en ese momento, ahí está el asunto, como que tienen una, pues, la luz verde por la mayoría de las comunidades y una comunidad está en contra, pues, ahí sale el asunto y por eso el proyecto se queda paralizado y están esperando una resolución legal de ambas partes. Bien, pues, finalmente, Adam, ¿qué sigue con respecto al estatus de este ducto? ¿Va a tener que buscar Sempra y Genova una ruta alterna para este ducto? Gracias. Gracias. Otra buena pregunta, Susana, y sí va a ser interesante. Este, hay un amparo por parte de la comunidad de los yaquis. Entonces, no sabemos exactamente qué va a decir o qué va a ordenar el juez. y si decide que no puede pasar por el territorio de Loma de Bacum, pues seguramente van a buscar una ruta alterna. Además, esto habla un poquito de un tema creciente con respecto a la reforma energética, como que ahora hay varios proyectos que han sido parados y bloqueados por parte de comunidades indígenas y también otras comunidades que no están a favor necesariamente de un proyecto de energía. Entonces va a ser muy interesante ver cómo deciden lo que hacer con este proyecto, no solo con respecto a la comunidad de Loma de Bacum, para hacia adelante para la reforma energética. Claro, claro, para la transportación de este combustible. Bien, pues muchas gracias Adam Williams, corresponsal de Energía de Bloomberg News en México, por platicarnos sobre este reportaje tan interesante que hiciste. Muy buenas tardes. Nos vamos a otra información porque de acuerdo con especialistas de Tax Foundation y AI, BBVA van a comer imposible.